jajaja vamos los brachos se le dispara a la bestia no lo hubiera cuando llegue ahi va a haber brachos cuando este ronco ahi muchachos los dejo y se va y no vuelve no ahorita no esta jugando no si te pone excusa no que toque una diligencia busca el trabajo dice jajaja y se va mira como huele el carro de la vive es que el mero truquero pero ya te va a pescar ahi si se fue derecho ahi lo choque ahi lo choque ahi lo choque aqui lo tengo aqui lo tengo huevi aqui lo tengo huevi es todo suyo huevi no a medida que se quebró los 5 otra vez si si que lo llevo amarillito ya mira ahi se quebró los 5 veces jajajaja jajajaja Un radar detectado a un corredor a gran velocidad Unidades respondan Este vraco es baboso Y la más triste es que es tu juego favorito Y no lo sabes controlar Un vehículo a gran velocidad Y no lo sabes controlar Es para que no se vaya con el ronco Viene wey, viene wey Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar Le va a pegar wey Putada maldita No lo pude esquivar Putada braco Yo mismo te dejo amarillo Y yo mismo te desarmé Porque wey, me te quería dejar pasar Van a agarrar wey, me para arriba Ay me va Dele, dele, dele 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 no me quedo me déjeme algo baby hijo de puta madre Duraco, si vos no pasas A llegar a 8 o a 7 De coger el carro No, ya a lo mejor Retirate de juego No, no llegas a 10 A derecha, a derecha Y se fue a derecho ¡Me da vuelta, me da vuelta, me da vuelta! ¡Me fui de onda! ¡Aquí lo llevo! ¡Sí, lo llevo! ¡Más a la izquierda! ¡Ahí lo tengo, eh! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡A la línea atrás, baby! ¡Me puché, carajo! ¡Puta madre! Yo le disparé Yo le disparé Pero yo le disparé adelantado, man ¡He hinchado mis ruedas! ¡Vuelvo a la persecución! ¡Central, vehículo dispechoso! ¡Jajajaja! ¡Eh, jejeje! ¡Eh, braco! ¡No, papá! ¡Recibidos los estantivos dos datos del objetivo por pantalla! ¡No, buena intervención! ¡Regresen al servicio! ¡No, hombre! ¡Estoy grabando, braco! ¡Es mejor que te retire, braco! ¡El Need for Speed! ¡Anda, ojo, con tu carrito allá! ¡Ponele! ¡Estamos a la última! ¡Espues vamos a salir yo! ¡Espues vamos a salir yo! No, 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 no. Wavy al huraco hay que darlo que corre unas 3 millas que es pícaro el huraco, miren ahí va Wavy, ahí va que no se vaya Central, necesitamos control Podemos meter Isilors Wavy La corriente sigue detrás Y contiene 403 Ya está Hijo Pasado por vehículos, los objetivos están utilizando bandas de culturas Necesitará apoyo aéreo para detener a todos los especialistas Ejí, me maté, güey, me maté, güey, me retiro de la persecución, pero yo creo que a los dos los pego jajaja ahora va en serio un asco mire david mejores van este disparo el cabrón va derecho 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 se dio la vuelta de la vuelta no va derecho, va derecho, va derecho no, pero es pícaro se dio la vuelta para ir por usted pero no es bruto mire me estrelló ahí usted y ahí se quedó botado no relaje el vero me tiró lo más fango ¡Manda izquierda! Va, hay que asustarlos, si usted sabe que ese muchacho los va a ir Pero es que David, nadie le va a creer esa mentira, Wavy Desde que existió esa multipantalla ya todo el mundo sabe, Wavy Usted no hubiera dicho eso, mira Desde que usted sacó esa multipantalla, Wavy Ahora todo el mundo dice que tiene multipantalla ¡Ay, ay, ay! Se lo fue David, se lo fue este ¿Qué fue, mami? Espérate que estoy jugando, mamá ¡Mentira, mentira! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo tengo ahí con los controles ¡Ay, ay! Sí Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El sospechoso ha elugido el control ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Puta, cargate! ¡Puta, llanta! ¡Maldita! ¡Esperate, mami! ¡Esperate! ¡Uno hueco al teléfono! ¡Ay, ay! ¡Esperate! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta, hombre! ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ve esta, hombre! Súnelo, súnelo, súnelo Sí, ya lo vi Maloy, venga pa' acá Ahí, no, leí con todo yo Vamos, ahí está, ahí está, ahí está, güey, vi Ahí está, ahí va, ahí va El muchacho no llega El muchacho no llega El muchacho no llega, güey, vi Ay, 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 ya lo tengo cerca, güey, ya lo tengo cerca Sí, ya me fue El muchacho venía a pedir al local de pollo Ay, vaya Aquí lo tengo, güey, aquí lo tengo, aquí lo tengo Aquí lo tengo, güey Sí, en el freeway Claro, usted está hablando como una bestia aquí Dale, güey, 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 güey lo más lo que por favor estás hablando con un bélico en esto ya ah ya ves ya ves un maestro como yo decir está listo Braco llevo mi bebé y con inhibidor tomo hay dos bélicos ahí entonces no hay excusa no no hay dos maestros ahí del Need for Speed y no creo que se ponga con excusas claro yo sé mírelo mírelo ahí viene baby mírelo mírelo ahí viene ¿no? No, no, no. Arró la mina, wey, vi. ¡Uraco! ¡Aula! ¡Uraco! 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 ¡UE! ¡Uy! ¡Cómo va a ser eso, hombre! ¡Ahhh! ¿Para qué me dice? No, no, si no, vale Voy a sacar la bestia del huraco Vamos a ver si es huraco O soy yo Que eso es peligroso El cable este, está sentado ahí No, hombre, ¿por qué me choqué ahí huraco? Si llevo turbo Si no, no me agarran Era chorro, era chorro Era chorro Míralo míralo, 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 míralo los quebracos me matan está en China wey No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con la bestia, miralo Oye, huraco No creas, huraco ya no es el mismo muchacho de antes Lo malo que yo lo voy a andar siguiendo Porque huraco no creo Vamos a ver si pego el de ahí huraco Jajaja Jajaja Control, el 10-44 ha escapado Recibido, unidades, la persecución ha fracasado Permanezcan adictos al 10-44 Ay, que falso este juego, como me va a bajar tan lejos rápido A 3 millas me tiene huraco Ya estoy lejos Mira a ver, como corre el carro, mirada con turbo El sospechoso ha eludido nuestro control El sospechoso ha eludido nuestro control En central tenemos recursos disponibles Recueven. Eh, cuapote, ponle el arroz No, mami, ven el derecho Me perdí en un T4 maldito No, mami, ven el derecho no, aún la mía está allá buraco no, pero cómo me voy a bajar tan lejos tan rápido ahorita no hay que hacer buraco, dejadlo que es me que... la ves nooo que bueno puta que pasa con este juego es que me equivoco yo ya no me estoy jugando al otro no hay que despierto eso mismo apuesto y me voy a estrellar no estás viendo que para fijarlo para apretar el botón de en medio yo veo el botón cuadrado grande y es con el chiquito que tengo que hacerlo ay webi pero nosotros jugamos así chuchuqueando si o no buraco no 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 webi como va yo a nidor ah pues si fuera yo le voy a llevar al enidor ah 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 pan de arrobraco no que sigo waving no tiene capacidad que pasa un P1 trae que pasa el waving ahí va Buraco ahí va Buraco ahí va Buraco ahí va Buraco David como se hizo 6 no 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 pero voy punchado voy punchado 1123 fuera de la persecución se va frisado aquí lo tengo ahí murió Buraco David con esos controles que puso que chingada madre mei mei no relajate ahí puta porque si le cajeran encima si le fueran encima yo le bajara pero yo no le bajo ¿no? ah 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué me sale punchado el carro aquí? ¡Quítate patrulla y espumpa! No, pero es que nosotros no jugamos así solo de correr, nosotros chuchuchamos si uno es un braco, me voy, me vengo, me voy, me vengo, si uno es un braco, ahí le va a salir un braco adelante, mami. No, 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 no. No, 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 no Cuando uno se choca, porque puta yo me estrellé y ahí quedo pegado como una hora, si estrellé Pero aquí lo tengo ya, no sé que mami tenes que retirarte el juego, porque vos si que, si ande Para usted tal vez, pero para mi no creo no, hey que se me hizo Puta madre como me voy a punchar así feo men Quita die puta patrulla miradme, me ha matado esta maldita patrulla El zoraco Si yo vi baby, baby yo vi, yo, yo vi baby No pero yo vi baby, cuando ese piloto lo estrelló ahí con la cerca Hasta la próxima